Hoy, 2 de abril, día de la concientización sobre autismo. Distintas organizaciones y estudios confirman que la pandemia ha agudizado las ya sabidas condiciones de desigualdad en las que viven las personas con autismo. Sus familias se han visto duramente afectadas y desprotegidas. Han convivido con la incertidumbre, la frustración en el retroceso de avances terapéuticos y las dificultades para acceder a apoyos profesionales. Sin embargo, rendirse no ha sido una posibilidad. Las familias dan cuenta que los mejores resultados para sobrellevar el estrés de la pandemia los han conseguido con algunas cosas como Mantener las rutinas del día a día a través de apoyos visuales, flexibilizando las exigencias escolares virtuales y asegurando espacios de ocio y tiempo libre dentro de casa o en espacios protegidos. Sin embargo, para conseguirlo ha sido crucial el esfuerzo o empatía de todos quienes les rodean. Esta especie de residencia ha tenido un costo en la salud mental de las familias. Los estudios confirman el aumento de altos niveles de cansancio, estrés y ansiedad que ellas sostienen solas. Es por eso que una vez más invitamos a los gobernantes, a la empresa privada, a los medios de comunicación, a los profesionales, a las organizaciones, a la comunidad en general a gestionar y compartir diferentes formas de ayuda. A tener presente que es urgente una ley de salud mental que aporte cambios reales para reparar la casi nula participación y protección de las personas con autismo y sus familiares. Es injusto que una vez más se unitan sus voces y creen en ustedes sus propios recursos. Para ellos es una realidad injusta y muy triste, hasta cruel en algunos casos. Hoy, en el Día Mundial por la Concientización por el Autismo, animamos a las personas con autismo y a sus familias a no dejar de perseverar en seguir adelante, a seguir enseñando a ser más humanos y solidarios al mundo. elevamos nuestras voces como sociedad, como amigos, como vecinos, como colectivos, como personas con autismo, en busca de hacer cumplir el inalcanzable y vaculeado derecho a una justa calidad de vida. Juntos podemos hacerlo. ¿Te unes?